La Feria de las Pulgas La Feria Martina, el grafitero que la ley corrompe Te perdí el rastro caminando por la calle, pero no estuve solo ¿Quieres que te detalle? ¿Que fuiste dónde? A una feria ¿A dónde? A una feria ¿A dónde? Te repito A una feria de trompes del mundo donde tocaban su modelo favorito Hello, my name is Merle and this is my favorite Danmoy And I say to you now My name is Olly And this is my favorite juice harp The Morchang from India Cuando se vende una cosa usada A veces vale mucho, a veces vale nada A veces el tiempo le da más valor Tendrá historia Puedes estar confiada Estamos en el rastro Una feria que se hace todos los domingos Y que venden básicamente de todo ¿Cuánto cuestan las muñecas? A un euro, de portelana ¿A un euro? Cosas que sobran, las venden más baratas ¿Qué me parece? Un euro Sé que la encuentro linda Pero la posibilidad es que en la noche hagan como ¡Pah! Sí sé ¿Vierten? Le pasó a Longueira cogerme un man que lo escuché en la noche Le pasó a Maduro que escuchó a Chávez Como un pajarito Sí Mi nombre es Andréa Schlüter De Alemania Turinia I make two subs Hola, mi nombre es Franz Harrecker I play Bamboo Tree Sharp Made by myself La comunidad que no es nativa trató que este mercado reliva ¿Pudieron mantener el carácter del lugar? Al final, solo gastaron saliva Gastar saliva Hablar sin ser escuchado Estamos en Los Encantes Viejos Que es un lugar así súper mítico de Barcelona Que van a tirar todo esto abajo Y van a trasladar a la gente a un lugar Muy parecido al estilo de la torre Acbar, que está ahí Trasladar Los Encantes se llama El 22 Arroba Que es como la parte moderna de Barcelona La parte de la economía digital Hay puestos que son catalanes o locales Gente que puede montarlo solo los fines de semana o afuera Que son gitanos o inmigrantes Y gente que se pone en ese círculo de allá afuera Que son subsaharianos, africanos, latinoamericanos Hola a todos, me llamo Alban, soy de Francia Y este es mi favorito, es de India Y se llama Mohanlal Me llamo Valerio Y este es mi cachapensieris preferido Este cambia literalmente dependiendo de donde se ve Por arriba es uno, por abajo es otro Traté de entender pero no lo logré Traté de entender pero no lo logré Hola, mi nombre es Matilde Y este es un joe herbe de Vietnam Y este es un joe herbe de Vietnam Paci Este es Dan Muey, Vietnam. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!